Para ti me canto, Guajira Mi Venezuela querida, a ti te quiero cantar Esta Guajira es muy bonita y te la quiero yo improvisar Mira, es para ti Para ti, Maracaibo Linda y preciosa morena, a ti te quiero cantar Esta Guajira es muy sencilla, es muy sencilla y sentimental Y es para ti Para ti, Linda Guajira Y para Cumanada también Música 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 El rey del litoral Música 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 Música